Y bueno, cambiando de tema, bueno, ya estamos en otoño y nos encanta la moda, por eso nos acompaña el día de hoy nuestra queridísima Soraya Menchaca, asesora de imagen, bienvenida. Soraya, ¿cómo estás? Feliz de estar nuevamente con ustedes y sobre todo hablando de algo muy importante, los sacos. Son básicos para el otoño, pero lo importante es saber qué tipo de saco te favorece de acuerdo a tu tipo de cuerpo. No a todas se nos ve bien lo mismo, chicas. Aprendan, no compren lo que trae la vecina, no se ve bien. Sí, porque lo que se ve bien es la vecina a ti, ¿no? Déjame decir que el que traes tú se ve divino, obviamente. Ahora, Elba, vamos a ver si nos queda, dependiendo de nuestro tipo de cuerpo. A ver, explícanos. Bueno, vamos a empezar con el cuerpo triángulo invertido. Son las mujeres que son más anchas de arriba que de abajo. Por lo tanto, que lo que les voy a recomendar es que no usen sacos que tengan muchas sombreras. Las sombreras grandes no les quedan. Mejor sacos más rectos, como vemos aquí, no tiene solapa, es largo, más recto. Si quieres un poco de volumen en la cadera, también lo puedes tener porque no te afecta. Claro. Y tenemos este otro recto de dos botones, excelente para este tipo de cuerpo. Y este que es el cruzado, que lo puedes usar mientras lo mantengas abierto. Ah, me encanta. Eso es lo importante. Entonces, si sabes vestir un saco, te luce de una manera maravillosa. Hay que saberle sacar provecho. ¿Qué otro tipo de cuerpos hay, Zora? Bueno, nos vamos a ir con el triángulo. Ok. Y el triángulo es al contrario. Somos anchas de abajo y angostas de arriba. Por lo tanto, te puedes poner sombreras grandes. Puedes traer el que es chiquito. Puedes traer este cerrado mientras te marque la cintura. Tiene pinzas. Con el cinturón también es excelente, como vemos aquí. Este con botones, las sombreras y pegadito. Te hace muy bonita figura. Y también los hombros caídos. Como no somos anchas, podemos tener más atención en lo horizontal en lugar de lo vertical. No nos afecta. ¿Qué otro ejemplo nos tienes? Bueno, tenemos el de reloj de arena, que son para las mujeres curvilíneas, que vemos aquí como a Salma Hayek. Ahí está bien, ¿no siento yo? Exactamente. Es como J-Lo, ¿no? No, Salma Hayek. ¿Salma Hayek? J-Lo es triángulo. Salma Hayek es así. Los cruzados, los pegaditos, los que te marcan la figura, te quedan bien. Cosas grandes, no. Esos chiquitos, toreritos, son perfectos porque se te ve la cinturita y arriba el saquito. Y este, puedes traerlo así cruzado, pero que no haga mucho volumen. Aquí la vemos con un poquito de hombreras, perfecto para ese tipo de cuerpo. Las de reloj de arena no necesitan mucho porque las curvas ya las tienen. Claro, nada más es acentuarlas. A acentuarlas, que se te marque la cintura, que no tengas detalles grandes en el pecho ni en la cadera. Simplemente que te quede perfecto. Ahora sí que menos es más, ¿no? Exacto, porque ya las tienes, no necesitas echarle de más. Así como nosotras, ¿verdad, Soraya? Exacto, así. O sea, ese. Y por último, nos vamos a ir con el cuerpo rectangular, que son las mujeres que son un poquito más parejitas. O perfectos, perfectos, perfectos. Exacto, todos los cuerpos son perfectos. El chiste es encontrar lo que te queda bien a ti. Claro. Para ellas puedes usar hombreras, cosas más cuadradas. Como vemos aquí, Eva Longoria es un ejemplo de ese cuerpo rectangular. Un poquito de hombreras, más ajustadito. Los oversize son perfectos para ese tipo de cuerpo. Super bien. Ese que tiene más volumen, que te marca la cintura, que se le llama el kimono, el saco kimono, le queda perfecto ese cuerpo. Y el cruzado está bien mientras no sea muy ajustado. Lo mismo que esté completamente rectangular, completamente cuadrado, es perfecto para ese tipo de cuerpo. Perfecto, padrísimo. Gracias, Soraya, por estar con nosotros. Y esos tips te seguimos en las redes para más detalles. Sí, en Instagram, en Facebook, TikTok y en mi canal de YouTube. Toda la comunidad de fashionistas, ahí nos vemos.